Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Tras la toma de protesta de Claudia Sheinbaum y la presentación de sus 100 compromisos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch dio a conocer la estrategia de seguridad del gobierno. Este plan destaca cuatro ejes que son Y es que, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group, la mayoría de la ciudadanía considera el plan de seguridad de la presidenta como bueno para dar resultados a la sociedad. El 32% contestó que sí conoce el plan, aunque el porcentaje restante dijo desconocer la propuesta, pero el 26 y 49% lo calificó entre muy bueno y bueno respectivamente. Además, el resultado de la encuesta también arrojó que el 58% considera que el plan de seguridad podría mejorar la seguridad del país durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. ¡A sacar la cobija de tigre! Ayer amanecimos con un saludo de Tlaloc y es que las bajas temperaturas y las lluvias despertaron a los capitalinos. Todo fue a causa de la tormenta Cristi que pasó por Guerrero y Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional informó que a su paso se formó un canal de baja presión que provocará lluvias puntuales y fuertes en varios estados, como Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero y CDMX, entre otros. Y para mañana todo pinta igual. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en cinco alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las mañanas de hoy y hasta las 8 horas, a sacar el paraguas y a abrigarse. ¡Mucho ojo! Si eres de Madero, Tamaulipas, tenemos buenas noticias, ya que podrás obtener un descuento en el pago del predial, debido a que el impuesto se cobra de manera local. El gobierno de Ciudad Madero tiene la facilidad para brindar ofertas y beneficios para las personas dueñas de todo tipo de predios. Y para obtener el descuento deberán acudir a las oficinas de la Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8 a 15 horas y realizar la liquidación en una sola exhibición. Además, deberán llevar identificación oficial y recibo anterior del pago del predial. En otras noticias, las fuertes lluvias del día de ayer dejaron múltiples derrumbes en municipios de la Sierra Negra de Puebla, entre los que destacan Chichicapa de Ajalpan y la Cumbre de Tlacotepec, por lo que dichas carreteras fueron bloqueadas. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, en Chichicapa hubo un derrumbe que impidió el paso a municipios aledaños como el Oxochitlán y San Sebastián Tlacotepec, de Porfirio Díaz. En noticias internacionales, la decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, mejor conocida como COP16, arrancó este domingo en Colombia, aunque inició de manera formal ayer con una ceremonia en Cali con alerta máxima ante amenazas guerrilleras. Bajo el lema Paz con la Naturaleza, la cumbre señaló con urgencia la tarea de idear mecanismos de seguimiento y financiación que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados por la ONU. Y en los espectáculos, presta atención y pásale esta noticia a tu mamá y a tus tías, porque el papá de México dará un concierto en la Ciudad de México. Y si aún tienes dudas, estamos hablando del mismísimo Chayán, que presentará su gira Bailemos Otra Vez. Y aunque aún no ha anunciado fechas, ve ahorrando para llevar a tu mamá o para que puedas ir a verlo para cantar Torero. Escríbenos en los comentarios si te gustaría asistir al concierto. El dato que cambiará tu día. Ya que nos andamos adentrando en la temporada de los monstruos y fantasmas, aquí te va un dato curioso de uno de los máximos exponentes de estos personajes en el cine. Hablamos de Guillermo del Toro, quien alguna vez relató que su abuela, quien era sumamente cristiana, trató de exorcizarlo al menos dos veces, al notar su persistente interés en los monstruos y la fantasía. Sin embargo, esto no resultó, ya que al día de hoy, Guillermo se considera el mejor amigo de estos seres. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima.